Este domingo 26 de abril, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación de la Mujer, nos sumamos a la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica con un reconocimiento a las autoras y escritoras lesbianas. Dentro del programa, con nuestras palabras, que la Fundación está realizando desde el 23 al 30 de abril, con motivo del Día del Libro, hemos querido dedicar un día al trabajo y la obra literaria realizada por mujeres lesbianas y así empoderar y visibilizar sus trayectorias. Para promover la igualdad real es importante que las acciones no estén orientadas a una única categoría de mujer, sino que precisamente pongamos en valor la diversidad de mujeres existentes y para ello reconocer el papel y el valor de las mujeres lesbianas en nuestra sociedad.